¡Buenos días! Bienvenidos a Exclusion Social News. El día de hoy vemos diferentes casos alrededor de todo el mundo hablando sobre un tema en común, la exclusión. Tema que todos los ciudadanos del mundo debemos de tener presente. Para comenzar vamos con Juan David Chávez en Estados Unidos, Minneapolis. Gracias Santiago. Hoy la ONU publicó el informe de los países que tienen más casos de discriminación racial. Los países son Estados Unidos, República Checa, Reino Unido e Irlanda. Cuando nos referimos a racismo decimos que es una ideología que define la superioridad de una raza. Frente a las demás y la necesidad de mantenerla aislada o separada del resto dentro de una comunidad o un país. A la hora del mediodía en Minneapolis, Estados Unidos, George Floyd fue abordado por un grupo de policías que estaban tras un sospechoso de falsificación. Versiones oficiales apuntan a que el hombre se resistió a bajar del vehículo, pero cuando lo hizo, un oficial lo dejó en el suelo y presionó su rodilla contra el cuello. Un video grabado por un transeúnte muestra la agresión. Floyd dice que no puede respirar. Pese al clamor del hombre, el policía no se detuvo. Y luego de unos minutos, el afrodescendiente quedó inmóvil. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó la muerte de Floyd como triste y trágica en un tuit. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Sigamos con Carolina Manjarres en Sudáfrica. Hola, hoy les voy a hablar acerca del apartheid. El apartheid fue un conjunto de leyes que discriminaban a la población negra e india de Sudáfrica. Estas estuvieron siendo usadas desde 1948 hasta los principios de los años 90. Una de estas leyes fue el acta de inmoralidad de 1927, que prohibía que los nativos y los europeos tuvieran relaciones sexuales entre ellos. Y así fue como Trevor Noah nació como un crimen el 20 de febrero de 1984. Su padre Robert era de ascendencia alemana y suiza, y su madre Patricia era de una de las tribus de Sudáfrica, la tribu Chosa. Patricia fue encarcelada, pero tuvo suerte, porque un año después del nacimiento de Trevor Noah, las relaciones sexuales e interraciales fueron despenalizadas. Noah no pertenecía a ninguno de los dos grupos raciales, y estuvo los primeros años de su vida aislado. Fue criado en el pueblo de Soweto, donde los niños negros detenían miedo, y sus juegos de la infancia tuvieron balas y violencia de fondo, de una Sudáfrica que buscaba ser libre. Trevor escribió un libro llamado Born a Crime, en donde cuenta su experiencia creciendo como un niño mixto en una Sudáfrica racista y revolucionaria. Ahora vamos con Juan David Ortiz en Pakistán y Santiago Escandón en Nigeria. Hoy les traigo una noticia relacionada con el fundamentalismo, la cual es una corriente o ideología en la que se basa a seguir al pie de la letra textos sagrados, y si no se hace, podría conllevar a castigos mínimos o hasta pena de muerte. El día de hoy les traigo una noticia que viene desde Pakistán, que se centra en Asia Bibi, una cristiana que había sido condenada a pena de muerte en 2010 después de ser acusada por profanar el nombre de Mahoma y las escrituras sagradas de la religión islámica, ya que durante una reunión con sus vecinos, ellos escucharon eso y fueron a demandarla. Al saldría de hoy, ella sigue viva. En 2011 ocurrieron dos asesinatos en Pakistán por culpa de ella o relacionada a ella. Las dos víctimas fueron Chahabati y Salman Taser. Salman Taser fue asesinado por un fundamentalista, disparó 27 veces en el pecho con un AK-47, y Chahabati recibió 8 disparos por parte de un miembro de la religión islámica. Cabe recalcar que ambos eran cristianos y defendían la opinión de Bibi, y la resueltaban en todo caso. Lo más preocupante es que, desde el 2018, después de ser libre, Bibi ha seguido recibiendo amenazas por parte de religiosos islámicos, aún desde que ella se fue a otro país lejano para estar a salvo de estas personas. Ahora continuaremos con mi compañero Santiago Escanor, que les dará otra noticia relacionada al fundamentalismo. Hola Artis, estamos acá en el lugar de los hechos presentando otro caso de fundamentalismo. En este se grabó un video en donde ejecutaban a 10 personas cristianas y un musulmán. Este video fue grabado por el Estado de Islam. Ellos justifican estas ejecuciones con la muerte de su líder, Abu Barq al-Baghdadi, que murió en las manos de un comandante estadounidense. Es una tristeza que problemas como estos sigan ocurriendo en el pleno siglo XXI, que no podamos resolver nuestros conflictos simplemente porque alguien es de una raza o de diferente color de piel o de diferente religión. Debemos acudir a organizaciones tales como el CIC o la Amnistía Internacional, que nos pueden ayudar a conseguir mejores soluciones. Vamos con María Juliana en Mauritana. Hoy en día, el fenómeno de la exclusión social se percibe alrededor de todo el mundo con frecuencia. Este es causado debido al rechazo de discriminación hacia personas que carecen de los derechos, recursos y capacidades básicas que hacen posible una participación plena en la sociedad, o son rechazados por el simple hecho de no cumplir con los estereotipos de la sociedad. Todo esto conlleva a la violencia, al acceso a reducido a oportunidades y a la obstaculización del desarrollo. A pesar de algunos avances legales y sociales en las últimas dos décadas, actualmente las personas pertenecientes a la comunidad LGTBI siguen enfrentando la discriminación, exclusión y violencia alrededor de todo el mundo. Es por eso que nuestra periodista María Juliana nos trae el reportaje de una noticia que ha causado gran escándalo, ya que en Mauritania ocho personas fueron condenadas a cárcel por homosexualidad. Buenos días Patricia, así es. En Mauritania ocho personas fueron condenadas a una pena de cárcel de dos años por comportamientos homosexuales. Este hecho ha causado controversia tanto a nivel internacional como nacional, pues en Mauritania la homosexualidad es considerada ilegal, y en ocasiones es castigada con pena de muerte por la privación pública. Por otro lado, se pide tanto al gobierno de Mauritania como al resto de personas en el mundo que se unan a la lucha por conseguir la promulgación de leyes que velen por la protección, bienestar y justicia de las personas pertenecientes a la comunidad LGTBI, pues son personas que se merecen el mismo trato y el mismo respeto que todos nosotros. Y se le pide al programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que en los consultas globales se acorde a abordar las cinco áreas prioritarias para el bienestar de las personas LGTBI lleguen a cada rencor del mundo, pues son solo ocho los países que aún castigan la homosexualidad con pena de muerte, algo totalmente injusto y cruel. Y así algún día poder dejar de lado la homofobia, transfobia y bifobia, y aceptarnos y respetarnos unos a los otros tal y como somos. Por eso los invitamos cada 17 de mayo, Día Internacional de la LGTBI-Fobia, a marchar un turno a las personas de la comunidad LGTBI para buscar la igualdad y el respeto y justicia que estas personas merecen. Ahora Isabela Sánchez en Polonia. De todos los países de Europa, Polonia es uno de los países menos recomendados por la comunidad LGBT. Gran parte del político de este país ven como un esturbo a las personas que hacen parte de esta comunidad. La oposición a las preferencias sexuales de la comunidad LGBT han llegado a ser tan grandes que 30 comunidades y pueblos en Polonia se han declarado libres de la ideología de la comunidad LGBT. Aquí nos encontramos con Amparovsky Rotavisky, ciudadana polaca. Señora, ¿usted qué piensa acerca de la comunidad LGBT? No, pues yo pienso que eso no debe de ser, porque eso no es de Dios. En mi país, allá no aceptan eso, porque Dios mandó a que se reúna el hombre con mujer, no hombre y hombre ni mujer con mujer. Eso no sufría. Además nosotros aquí tenemos unos principios muy grandes que son no aceptar eso, porque pues, no, 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 o sea, en mí no cabe eso. Eso es una abominación contra Dios. Lo más bien es que en la Biblia, que ahí dice que ni los homosexuales entrarán al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es que Dios nos mandó a hacer eso. Y además ningún niño ni niña nacen con eso. Eso es aquí en la tierra donde se contaminan con esas ideologías de que tienen que ser, que no les gustan los hombres y no las mujeres. Entonces, eso no es de Dios. Yo no sé qué acuerdo, y muchos, y mis amigos y todos, no, no estamos de Dios. Pero, sinceramente, me parece que no es de Dios. Continuamos con Alejandro Volverás en Canadá. Buen día, televidentes. Tengo para ustedes una noticia que ha llamado mucho la atención y que están rondando en las redes sociales. Y es que parece increíble que aún en pleno siglo XXI se estén presentando casos de xenofobia. Podemos observar cómo en Canadá una señora insulta a unas personas asiáticas por no saber hablar inglés, el cual es el idioma oficial de este país. A continuación, les presentaremos una parte del video. Esto fue antes de desatarse la pandemia. Imagínense ahora cómo la están pasando las personas asiáticas. Invitamos a nuestros televidentes a no cometer este tipo de acciones indignantes, excluyentes e insolidarias. Este es el momento de pensar a nuestro planeta como nuestra casa común. Y ante la situación que estamos viviendo, debemos, por el contrario, fortalecer nuestros lazos de amistad, generosidad y solidaridad para salir con una nueva mentalidad, la cual es de trabajar todos juntos para ayudar a nuestro planeta. Reporto para ustedes, Alejandro Volverás con su noticiero favorito. A continuación, Juan José Villa en Colombia, Cuba. Sí, hola. Desde finales del 2017, en lo que va a ocurrir el año, aquí en Cúcuta y en Arauca, donde hay un gran número de venezolanos, han circulado panfletos que amenazan con quitarle la vida a los venezolanos que estén en las calles. Los grupos que estarían a cargo de este plan serían el ELN, el grupo de limpieza asociado a Araucano y la banda criminal, los urabenos. Más grave que lo anterior es que las amenazas no se han quedado en palabras. En Cúcuta, el pasado 23 de enero, hubo un ataque con bomba molotov contra un grupo de venezolanos que ocupaban el coliseo del barrio Sevilla, en el norte de esta ciudad. Ese mismo lunes también hubo una gran marcha masiva de cucuteños que se quejaban por el ataque masiva de venezolanos a la ciudad. Aquí se pueden ver los videos de los diferentes atentados que han ocurrido aquí en Cúcuta. Entendida la xenofobia como el odio, el recelo, la hostilidad y el rechazo a celos extranjeros, es evidente que hay expresiones con menor intensidad que ya se volvieron comunes y que van desde las agresiones que reciben cada día los vendedores informales venezolanos hasta la negación a rentarles un inmueble o a darles un empleo solamente por su nacionalidad. Migración Colombia hizo un comunicado en el que expresó su preocupación ante las amenazas que vienen circulando en redes sociales en contra de los ciudadanos venezolanos que se encuentren aquí en el territorio colombiano. E hizo un llamado a la tolerancia y al respeto. Desde ACNOR, la oficial de información, Rocío Castañeda, también hizo un llamado a no generalizar y a no relacionar la nacionalidad de alguien con la criminalidad. Bueno, es muy importante que toleremos, respetemos y entendamos la situación de los ciudadanos de Venezuela. Desde la ciudad de Cúcuta, Juan José Villa Cardona. Ahora vamos con Mariana y Ney, quienes hablarán un poco sobre el sexismo. Conozcamos el concepto de sexismo rápidamente. El sexismo es la discriminación hacia una persona por su sexo. Eso quiere decir que esa persona, individuo, es discriminada en cierto ámbito ya que se considera que su sexo, por ciertas características, es inferior que al otro. En este tipo de exclusión social se alude mucho a los prejuicios, a los estereotipos, como por ejemplo, que el rol de la mujer es ser ama de casa y mientras tanto el hombre trabaja. Igualmente, más adelante les vamos a presentar unos casos donde se han presentado el sexismo en la vida real. Bueno, ¿cuáles son los tipos de sexismo? Hay sexismo contra mujeres, este es de los más comunes. Hay contra transexuales, también hay sexismo contra personas intersexuales, contra los hombres, sexismo de tipo hostil, sexismo de tipo penivolente, y sexismo normativo y mansplaining. Bueno, ¿cuáles son los países donde más ocurre el sexismo? Primero, Basse, segundo, Luisa, el tercero, China, Noruega, Alemania, Finlandia, Eslovenia, Islandia. Ese sería el top 10 de los países donde más ocurre el sexismo en el mundo. Un caso de sexismo ocurrió en Argentina por parte de la empresa francesa Carrefour, ya que realizó una campaña del Día del Niño, que fue marcado como sexista y machista por referirse a las niñas como amas de casa y a los niños como campeones. Los eslogas de la campaña eran Con C de campeón, Con C de cocinera, y Con C de constructor, Con C de coqueta, como podemos ver en el video donde se evidencian los carteles utilizados para la campaña. Con C de cocinera, Con C de constructor, Con C de coqueta, los chicos contentos como corredor de carreras, Con C de canchera. Haciendo referencia a los estereotipos de género tradicionales en los que la mujer debe quedarse en casa cocinando mientras tanto los hombres y realizar el resto de las tareas. Ante el escándalo que este causó, la empresa no tardó en reconocer su error y en quitar los carteles. Carrefour pidió disculpas por medio de Twitter, donde aseguró que lo ocurrido fue un total error y que no representa de ninguna manera lo que esta empresa piensa. Pese a que la empresa actuó de forma rápida, la situación no empeoró, que pudo haber llegado a la demanda de esta para solucionar el problema. ¿Cómo se puede evitar este tipo de situaciones en una empresa o en la vida cotidiana en el futuro? Eso se puede empezar desde casa, como por ejemplo evitar el lenguaje sexista al hablar, también permitir el uso libre de juguetes, sea de niño o de niña para los menores, y también la repartición de roles en el hogar sin importar el sexo. Bueno, gracias Santiago, y nos encontramos aquí en Castellón, España, donde la Guardia Civil ha detenido a dos hombres, uno de 34 y otro de 36 años, que presuntamente habían entrado a la casa de la expareja de uno de ellos y la habían inmovilizado, amordazado y agredirla hasta llegar a la pérdida de conocimiento y la retuvieron durante más de 20 horas. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado domingo, donde la Guardia Civil encontró a la víctima atada de pies y manos en la casa donde presuntamente fue secuestrada. En la Guardia Civil, uno de los detenidos había mantenido relaciones sentimentales con la víctima y tenía en vigor una orden de alejamiento sobre ella. A los detenidos se les acusa de detención ilegal, de violencia y de lesiones, y otro de quebrantamiento y de condena para uno de los detenidos. Los detenidos han sido entregados a los juzgados de guardia de Villarreal, quien ordenó su ingreso en prisión. Bueno, gracias y hasta luego. Soy Nilsa Patá y les deseo muchas bendiciones. Ahora vamos con Camila Morales en España. El Senado de España votará por incluir la aporofobia como agravante en el Código Penal. Varios habitantes sin hogar nos relatan las agresiones que hay contra ellos por esta causa. Como hace el caso de Juan José, un joven de 24 años que nos relata el desprecio que las personas tienen hacia él por dormir en la calle. Buenas tardes, Agustín. Quisiera que me contara algunos casos de agresión que usted ha tenido de parte de los habitantes. No, pues, ¿qué le digo yo? A uno todo el tiempo, pero pues me entiendo, no entiende por qué. No es lo mismo, ustedes no entienden por qué ustedes no vienen en la calle, ¿sí, pilla? A mí me menosprecian y todo, pero hágale que eso no pasa nada. No, no hay menos que nadie. Cada ratico eso lo miran a uno mal como si uno fuera un paso de basura. Todo bien. Muchas gracias, señora Agustín. Este es un claro ejemplo de las personas que aprovechan la condición de vulnerabilidad de los indígenas. Ahora vamos con Juan Camilo en Coatzengen, Francia. Gracias, Santiago. En Europa hemos podido ver el renacimiento de varios actos antisemitas. Como todos sabemos, un acto antisemita es cualquier acto de exclusión o odio hacia las personas de raza semita. Entre los casos más recientes tenemos el caso de la ciudad de Coatzengen, una ciudad de Francia que queda cerca de Estrasburgo, donde en un cementerio judío que existe desde 1795, se hallaron 90 tumbas profanadas con el símbolo nazi. El gobierno de Francia ha comentado que estos actos les parecían repugnantes ya que era una injuria hacia la memoria de Francia y a sus valores. También esto permite ver todas las secuelas que ha dejado el holocausto hasta el día de hoy. Por eso mucha gente piensa que los gobiernos de Europa deberían reunirse en la Unión Europea para implementar medidas y acciones en contra de los actos antisemitas. Juan Camilo García, desde la ciudad de Coatzengen. Ahora continuamos con Juan Diego. Gracias Santiago. En este caso tenemos una situación un tanto desagradable en la cual se da una situación de clasismo en la cual la sufre un enfermero. Bueno, primero que todo debemos saber qué es el clasismo. Según la RAE, el clasismo es una actitud discriminatoria que defiende y mantiene las diferencias entre las clases sociales. Consiste en hacer un perjuicio particular donde un individuo es víctima de discriminación debido a la clase social. El clasismo es un fenómeno heredero del racismo. El origen de la discriminación no se basa en este caso en diferencias étnicas, sino en la pertenencia a diferentes clases sociales. Bueno, continuemos con el caso. Un enfermero denuncia un caso de discriminación clasista por ir vestido con el chandal de Barcelona. Un joven enfermero argentino se ha hecho viral al denunciar a través de sus redes sociales un claro caso de discriminación clasista por ir vestido con el chandal del FC Barcelona. Se trata de Lautaro Guzmán, un joven trabajador que vivió una situación de los más desagradables en el tren de Buenos Aires. Guzmán se dirigía para la clínica en la que trabajaba para cubrir el turno de noche. Cuando pudo sentir el desprecio de una mujer que evitó que su hija se sentara junto a él y le calificó como villero. Término que se utiliza en Argentina en tono despectivo para referirse a aquellos que provienen de barrios pobres. Lautaro Guzmán denunció el caso en su cuenta de Facebook, donde dejó un mensaje que se ha hecho viral. Señora, ojalá nunca necesite de mí porque para su fortuna la voy a ayudar, traiga la ropa que traiga. Este es un mensaje claro y de una persona madura. Todos debemos ser así. Gracias por estar el día de hoy conmigo. Juan Diego Arona García se va. Esto fue todo el día de hoy. Gracias por ver y nos veremos en nuestra próxima edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!